...estando en mercados y desarrollándose a nivel de empresariado, sino porque de golpe y porrazo, cuando muere Trujillo, ellos se encontraban en él. Les voy a poner un ejemplo. Si tú te buscas en la prensa las declaraciones del CONEP en cuanto a sus recomendaciones para la reforma fiscal, tú te vas a dar cuenta que Celso Juan Marrancín... El hijo de... Exacto. Fíjate por dónde vamos, ¿verdad? Teníamos a Celso de presidente, ahora tenemos a Celso Juan. Y así seguirá la cadena y tú lo puedes buscar hacia atrás. Dice en sus declaraciones que ellos han sido el motor económico de la República Dominicana por las últimas seis décadas. ¿Qué pasó hace seis décadas? Mataron a Trujillo. Exacto. Y tú pasas a ser el motor financiero de un país con un negocio recién puesto. No. Nunca en la vida. Tú necesitas una estructura económica tan grande que tú puedas llamar al motor económico de la República Dominicana. ¿Usted sabe algo? Creo que la República Dominicana tiene un... Entre múltiples problemas educativos. Tiene un gran problema de conocimiento de esa época. Esa es una época que casi nunca se llega en las escuelas. Se queda en Colón y en los indios, pero el tema de la época contemporánea, sobre todo después de la muerte de Trujillo, golpe de... el Consejo de Estado, golpe de Estado de Juan Bosch, Guerra Civil, eso casi no se enseña. ¿Tendrá alguna razón? Claro. Porque esa época usa mucha gente.